Es imprescindible, antes de comenzar el tema en sí, compartir esta definición de lo que es competencia. De acuerdo al diccionario jurídico elemental de Guillermo Cabanelas, esta es la capacidad para conocer una autoridad sobre una materia o un asunto. ¿Por qué resulta de importancia esta definición? Pues si bien a las personas particulares les está permitido todo aquello que la ley no prohíbe, no sucede lo mismo en cuanto a las autoridades públicas, pues éstas deben regir sus actuaciones en el marco de lo que señala la ley. Las facultades que tienen son otorgadas por la constitución y las leyes. Y cualquier acto que esté fuera de estas normas hace que las actitudes sean convertidas en arbitraria. Por eso, el artículo 122 de la Constitución Política del Estado nos señala que son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Entrando ya al tema del régimen disciplinario del órgano judicial, tenemos que el artículo 193, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado, es justamente el que le otorga esa facultad al Consejo de la Magistratura. Cuando nos indica, el Consejo de la Magistratura es la instancia responsable del régimen disciplinario, de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas. El control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero y de la formulación de políticas de su gestión. El Consejo de la Magistratura se regirá por el principio de participación ciudadana. De igual forma, el artículo 195, numeral 2, nos señala que son atribuciones del Consejo de la Magistratura de Justicia, además de las establecidas en la Constitución y en la ley, ejercer el control disciplinario de las vocales, los vocales, puestas y jueces y personal auxiliar y administrativo del órgano judicial. El ejercicio de su facultad comprenderá la posibilidad de cesación del cargo por faltas disciplinarias gravísimas. Siguiendo el mandato constitucional, también el artículo 164, parágrafo 1 de la ley del órgano judicial, reproduce esta misma facultad. Ya el artículo 189 de la ley número 025, nos señala de manera expresa cuáles son o quiénes son las autoridades que tienen competencia para conocer y sustanciar los procesos disciplinarios. Acá tenemos a las juezas o los jueces disciplinarios, a los tribunales disciplinarios, y este artículo señalaba también que era la sala disciplinaria del Consejo de la Magistratura, quien conocía en segunda instancia. Sin embargo, tenemos que el artículo 182, numeral 1 de la ley del órgano judicial, en cuanto a la estructura del Consejo de la Magistratura y también a las funciones, ha sido modificado por la ley 929 de 27 de abril del 2017, y en esta circunstancia es la sala plena actualmente la que, en segunda instancia, ya resuelve o conoce también los procesos disciplinarios. Ahora, estos procesos disciplinarios se desarrollan cuando un servidor judicial comete acciones u omisiones consideradas faltas disciplinarias. Estas faltas disciplinarias se hayan descritas en los numerales 186 al 188 de la ley del órgano judicial, o también cualquier otra norma legal vigente y expresa. Ahora vamos a ingresar a lo que son la presentación de las denuncias disciplinarias. De acuerdo al artículo 195 de la ley del órgano judicial, en su parágrafo 1, tenemos que el proceso disciplinario se inicia a denuncia de cualquier persona particular o también de un servidor público que se sienta afectado por las acciones u omisiones consideradas faltas disciplinarias de las y los servidores judiciales. El artículo 43 del Acuerdo 020-2018 señala inicio del proceso. El proceso disciplinario se inicia a denuncia verbal o escrita por cualquier persona natural o jurídica, individual o colectiva, por sí sola o mediante apoderado, con poder especial y suficiente, cuando se sienta afectado por las acciones u omisiones consideradas faltas disciplinarias de las o los servidores y ex-servidores judiciales de las jurisdicciones ordinaria y agroambiental, así también por denuncia verbal o escrita de cualquier servidor público en el ejercicio de sus funciones, cuando tenga conocimiento de la presunta comisión u omisión de una falta disciplinaria. Ahora bien, también el artículo 211 de la ley del órgano judicial nos señala el incumplimiento de deberes y en este artículo expresamente también se señala que la servidora o el servidor judicial que incumplan la obligación de denuncia cuando tienen conocimiento de una acción u omisión considerada, por ejemplo, faltas disciplinarias, entonces tiene la obligación de presentar denuncia contra la servidora o el servidor judicial que hubiera cometido esta falta. Entre los servidores judiciales que presentan faltas disciplinarias a la instancia disciplinaria se encuentran los servidores de control y fiscalización, así como también los de transparencia. Esta facultad la tienen de acuerdo al artículo 12 del acuerdo 022, por ejemplo, cuando se trata de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización que nos señala denunciar ante las instancias correspondientes los presuntos indicios de responsabilidad administrativa, disciplinaria, penal y otras, como resultado de los trabajos de control y fiscalización. De igual manera, siendo parte también el encargado distrital del Consejo de la Magistratura, también el artículo 15 del acuerdo 022-2018, en su inciso F, le faculta a presentar denuncias disciplinarias y hacer un seguimiento de estas. Y finalmente tenemos también las unidades de control y fiscalización que, de acuerdo al artículo 17 del acuerdo 022-2018, en su numeral 17, señala que tienen la facultad de presentar denuncias cuando existan presuntos indicios de responsabilidad administrativa, penal y otros ante la autoridad competente. Esto, cuando es el resultado de las labores de control y fiscalización que se realizan a los diferentes entes del órgano judicial. Como ya habíamos señalado, también el personal de transparencia institucional está facultado para presentar denuncias disciplinarias ante el juzgado disciplinario en casos de, por ejemplo, actos que sean de corrupción o también cuando exista o no haya transparencia en las actividades del personal del órgano judicial. ¿Cuáles son los requisitos para presentar una denuncia disciplinaria? Tenemos que el artículo 195 de la ley del órgano judicial, en su parágrafo segundo, señala que la denuncia tiene que presentarse ante la jueza o el juez disciplinario, como hemos señalado, puede ser de forma escrita o puede ser de forma verbal, y qué es lo que tiene que contener como requisitos básicos. En primer lugar, se tiene que hacer la identificación de los denunciados. ¿Qué servidor judicial es el que está siendo denunciado? Los actos o hechos que se le atribuyen como faltas disciplinarias, y también tenemos que señalar los medios de prueba, o el lugar en el que estos medios se encuentren. Ya más específicamente, en el acuerdo número 020-2018 del Consejo de la Magistratura, que viene a ser la parte procesal del régimen disciplinario, tenemos que el artículo 44, parágrafo 1, nos señala que la denuncia se va a presentar, ya sea de manera verbal o escrita, y qué requisitos debe contener esta denuncia. No obstante, que rige el principio de informalismo, sin embargo, existen requisitos básicos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el nombre y apellido domicilio del o la denunciante. Segundo, el nombre, apellido o cargo de la persona o servidor judicial que está siendo denunciado. Tercero, el domicilio laboral o real del o la denunciada, cuando se trate de exfuncionarios o exservidores judiciales. También se deberá indicar el lugar donde cumple funciones. Cuatro, la relación precisa y circunstanciada de los actos o hechos que se atribuyen a la denunciada o denunciado, vinculadas a las faltas disciplinarias. Y el detalle de los datos, elementos de prueba o la indicación del lugar donde estos se encuentren. El numeral 3 no es imprescindible, toda vez que la autoridad disciplinaria puede suplir esta ausencia, ya sea solicitando el domicilio a través de escalafón judicial o de lo contrario también a las oficinas del CEGIP, por ejemplo. Entonces, simplemente los otros requisitos serían los que se tienen que explicar en la denuncia. No obstante, si hubiera alguna, no se presentara, digamos, alguno de esos requisitos o hubiera algún error, entonces la denuncia podría ser observada para que luego, dándose un plazo de tres días, esta pueda ser subsanada en alguno de estos requisitos que no se hubieran cumplido inicialmente. Gracias. Bien, en cuanto a las faltas disciplinarias o al tipo de faltas disciplinarias, tenemos que las mismas se clasifican en faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas, de acuerdo a lo que establece el artículo 185 de la ley del órgano judicial. Las faltas disciplinarias leves son las que están descritas, desarrolladas en el artículo 186 de la ley del órgano judicial. Estas faltas implican una sanción de acuerdo al artículo 208, parágrafo 1 de la ley del órgano judicial, que puede ser la amonestación escrita, un memorándum de llamada de atención, o también pueden ser multas económicas que llegan hasta el 20% de la vez de un mes. Estas faltas disciplinarias son conocidas en primera instancia por las juezas o jueces disciplinarios, en segunda instancia por la sala plena del Consejo de la Magistratura. Entre las faltas leves tenemos las siguientes. Uno, la ausencia injustificada del ejercicio de sus funciones por un día o dos discontinuos en un mes. Dos, el maltrato reiterado a los sujetos procesales y a las o los servidores de apoyo judicial. Tres, el incumplir el deber de dar audiencia o faltar al horario establecido para ello, sin causa justificada. Cuatro, ausentarse del lugar donde ejerza sus funciones en el horario judicial, sin causa justificada. Cinco, abandonar el lugar donde ejerza sus funciones sin la respectiva licencia o autorización, en tiempo hábil y sin justificación legal. No manejar, seis, no manejar de forma adecuada los libros o registros del tribunal o juzgado. Siete, no llevar los registros del tribunal o juzgado en forma regular y adecuada. Ocho, cualquier otra acción que represente conducta personal o profesional, inapropiada, negligencia, descuido o retardo en el ejercicio de sus funciones o menoscabo de simpatialidad, que pueda ser reparada o corregida. Y nueve, desempeñar funciones ajenas a sus específicas labores durante las horas de trabajo. Realizar actividades de compraventa de bienes o servicios en instalaciones del trabajo. Ahora bien, es importante hacer notar que el artículo ocho de, perdón, el numeral ocho del artículo ciento ochenta y seis ha sido declarado inconstitucional por la sentencia constitucional plurinacional número 0070, 2015, de 16 de julio. Esto debido a que tenía una cláusula abierta y en materia, al igual que en materia penal, los hechos tienen que adecuarse estrictamente a la norma. No pueden haber cláusulas abiertas. En cuanto a las faltas disciplinarias graves, tenemos que estas se hayan descritas en el artículo 187 de la Ley del Órgano Judicial. También, al igual que las faltas disciplinarias leves, son conocidas por las juezas o jueces disciplinarios. Y de acuerdo al artículo 108, parágrafo 2 de la Ley del Órgano Judicial, la sanción que podría devenir de estas faltas es la suspensión del ejercicio de funciones de uno a seis meses sin goce de haber. Esta graduación se hace viendo, por ejemplo, si existen atenuantes o agravantes. En su mínima graduación tenemos que se puede sancionar al servidor o a la servidora judicial con un mes de suspensión y en la máxima, atendiendo las cuestiones de agravantes y participación tal vez de otros funcionarios más, podría llegarse a sancionar con el máximo de seis meses sin goce de haber. Las faltas disciplinarias graves son las siguientes. Uno, incumpla en ausencia injustificada del ejercicio de sus funciones por dos días continuos o tres discontinuos en un mes. Dos, no promueva la acción disciplinaria contra su personal auxiliar estando en conocimiento de alguna falta grave. Tres, se le declare ilegal una excusa en un año. Cuatro, en el lapso de un año se le declara improbada una recusación habiéndose allanado a la misma. Cinco, emita opinión anticipadamente sobre asuntos que está llamado a decidir y sobre aquellos pendientes en otros tribunales. Seis, incumpla de manera injustificada y reiterada los horarios de audiencia pública y de atención a su despacho. Siete, suspenda audiencias sin instalación previa. Ocho, incurra en pérdida de competencia de manera dolosa. Nueve, incurra en demora dolosa y negligente en admisión y tramitación de los procesos o por incumplir los plazos procesales en providencias de nuevo trámite. Cinco, diez, el incumplimiento de obligaciones asignadas por norma legal a secretarias, secretarios, auxiliares y notificadores referidas a la celeridad procesal o tramitación de procesos por tres veces durante un año. Once, tener a su servicio en forma estable o transitoria para las labores propias de su despacho a personas ajenas al órgano judicial. Doce, utilizar inmuebles u oficinas del órgano judicial con fines distintos a las actividades de la administración de justicia o sus servicios conexos. Trece, realizar actos de violencia física o malos tratos contra superiores, subalternos o compañeros de trabajo. Catorce, omitir, negar o retardar indebidamente la tramitación de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio que están obligados. Quince, propiciar, organizar, participar en huelga, paros o suspensiones de actividades jurisdiccionales. Dieciséis, las y los secretarios auxiliares y oficiales de diligencia incumplieren por tres veces durante un mes las obligaciones inherentes a sus funciones. Diecisiete, no se excugen o inhiban oportunamente estando en conocimiento de causales de recusación en su contra. Dieciocho, en comentar a los subalternos trabajos particulares ajenos a las funciones oficiales. Diecinueve, causar daño o perder bienes del órgano judicial o documentos de la oficina que hayan llegado a su poder en razón de sus funciones. Veinte, incurre en la comisión de una falta leve, habiendo sido anteriormente sancionado, por otras dos leves. Veintiuno, solicite o fomente la publicidad respecto a su persona o de sus actuaciones profesionales o realice declaraciones a los medios de comunicación sobre las causas en curso en su despacho o en otro de su misma jurisdicción o competencia, salvo los casos en que deba brindar la información que le puede requerida y se haya previsto en la ley. Y veintidós, incurra en actos de hostigamiento laboral y acoso sexual en cualquiera de sus formas. Ahora bien, es importante destacar que existen algunas faltas disciplinarias o numerales en los que se encuentran, por ejemplo, dos faltas distintas. Tenemos, por ejemplo, el numeral nueve, cuando indicamos incurre en demora dolosa y negligente en la admisión y tramitación de los procesos o para incumplir los plazos procesales en providencias de neurotrámico. Cuando sucede esto, al momento de hacer la denuncia, se tiene que explicar concretamente por cuál de estos supuestos es que se está denunciando. Ello para evitar incurrir en la vulneración al debido proceso y a la defensa, ¿no? Porque la parte que está siendo procesada tiene el derecho de saber de qué es de lo que se tiene que defender o qué es lo que tiene que desvirtuar. Entonces, es importante siempre señalar en cuál de los supuestos se está incurriendo. Asimismo, tenemos una de las faltas que con mayor frecuencia es la denunciada, es la del numeral 14, que señala omitir, negar o retardar. En este caso, también encontramos que existen tres supuestos separando, negar o retardar indebidamente la tramitación de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio que están obligados. En esta circunstancia, también se deberá hacer esa misma diferenciación. También se tiene que aclarar que basta con que se cometa uno de estos supuestos, ya sea, por ejemplo, omitir, la falta ya se materializa. Bien, las faltas disciplinarias gravísimas son las que se hayan detalladas en el artículo 188 de la Ley del Órgano Judicial cuya sanción o eventual sanción se haya descrito en el artículo 208, parágrafo 3 de la Ley del Órgano Judicial y en este caso, la única opción es la destitución del cargo. Tenemos que resaltar que la destitución del cargo implica que este funcionario servidor judicial ya no pueda retornar a prestar servicios posteriormente en el órgano judicial, toda vez que el artículo 18, numeral 9 de la Ley del Órgano Judicial señala como requisitos que el servidor o el servidor judicial no haya sido destituido de un cargo en anterior oportunidad. Entre las faltas gravísimas tenemos las desarrolladas en el numeral 188 de la Ley del Órgano Judicial en su parágrafo 1 y nos indica, 1, cuando no se excluse del conocimiento de un proceso estando comprendido en alguna de las causales previstas por ley o cuando continuare con su tramitación habiéndose probado recusación en su contra. También este artículo, en la primera parte en la que tenemos resaltada, ha sido declarado inconstitucional por la Sentencia Constitucional número 1840-2013 de 25 de octubre, lo que quiere decir que se ha expulsado del ordenamiento jurídico nacional la parte que señala cuando no se expulse del conocimiento de un proceso estando comprendido en alguna de las causales previstas por ley, manteniéndose vigente la segunda parte. 2, cuando se solicite o reciba dinero su otra forma de beneficio ilegal al litigante, abogado o parte interesada en el proceso judicial o trámite administrativo. 3, el uso indebido de la condición de funcionario judicial para obtener un trato favorable de autoridades, funcionarios o particulares. 4, cuando se le declare ilegal dos o más excusas durante un año. 5, en el lapso de un año se declara improbada dos o más recusaciones habiéndose allanado a las mismas. 6, por actuar como abogado o apoderado en forma directa o indirecta en cualquier causa ante los tribunales del órgano judicial, salvo el caso de tratarse de derechos propios del cónyuge, padres o hija. 7, por la pérdida de competencia por tres o más veces dentro del año judicial. 8, por la ausencia injustificada del ejercicio de sus funciones por tres días hábiles continuos o cinco discontinuos en el curso de un mes. En este caso también debe destacarse que esta norma es aplicable a los servidores de apoyo del órgano judicial, no hacia los señores jueces y vocales, toda vez que existe la ley número 371 de 13 de mayo del 2013, que hace otro tratamiento y señala lo siguiente. El abandono injustificado de la sede de funciones de magistradas, magistrados, consejeras, consejeros, vocales, juezas y jueces ordinarios y agroambientales durante seis días hábiles continuos y otros 11 discontinuos en un año, fuera de lo establecido en la presente ley y el reglamento de licencias, estará sujeto a responsabilidad disciplinaria como falta gravísima o responsabilidad penal de acuerdo a lo establecido en el artículo 154 del Código Penal y la ley número 044 de 8 de octubre del 2010. Entonces, se está haciendo un tratamiento diferenciado en virtud a esta ley. El numeral 9 señala que también es una falta gravísima por la revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de sus funciones y sobre los cuales exista la obligación de guardar reservas. 10. Por la delegación de funciones jurisdiccionales al personal subalterno del juzgado o a particulares o la comisión indebida para la realización de actuaciones procesales a otras autoridades o servidores en los casos no previstos por ley. 11. Por la comisión de una falta grave, cuando la o el servidor judicial hubiera sido anteriormente sancionado por otras dos graves. 12. Por actuar en procesos que no sean de su competencia o cuando ésta hubiera sido suspendida o la hubiere perdido. 13. Por la asistencia a su fuente laboral en estado de debilidad o bajo el efecto de sustancias controladas. 14. Por emitir informes o declaraciones con datos falsos dentro de procesos disciplinarios. 15. Y 15. Otras expresamente previstas por ley. En este numeral valga hacer una aclaración. Generalmente, cuando las personas presentan una denuncia disciplinaria, piensan que pueden acomodar a esta falta gravísima cualquier hecho. 15. Pero ya, como hemos señalado en el numeral 8 del artículo 186, o he pedido a faltas graves, esta tampoco es una cláusula abierta. En este numeral 15 ingresan faltas disciplinarias. Y vamos a tomar como ejemplo la ley que se ha señalado en el artículo 8 que tenemos acá en la diapositiva. 15. Porque esta ley, la ley número 371, señala en esta parte, por ejemplo, cuando dice en días hábitos discontinuos u otros 11 discontinuos en un año. Fuera de lo establecido en la presente ley y el reglamento de licencias, estará sujeto a responsabilidad disciplinaria como falta gravísima. Está acá el resaltado. Entonces, esta norma sí puede ingresar en el numeral 15, cuando señalamos otras expresamente previstas por ley. No se trata, les vuelvo a reiterar, de cualquier hecho que ustedes pretendan acomodar a este numeral. ámbitos de aplicación del régimen disciplinario. Como ya se ha señalado anteriormente, el régimen disciplinario abarca en su control y también en el procesamiento y aplicación de sanciones tanto a las señoras y los señores vocales, a las juezas y jueces y al personal auxiliar y administrativo del órgano judicial, tanto de las jurisdicciones ordinarias como agroambiental. Asimismo, a los ex-servidores y ex-servidoras judiciales. Actualmente, de acuerdo, por ejemplo, a la ley 1104, en su artículo 7, parágrafo 3, también están bajo este régimen los señores vocales de las salas constitucionales de los tribunales departamentales de justicia. Por otra parte, también el régimen disciplinario abarca a psicólogos, etcétera, que es personal, que presta servicios, por ejemplo, en los juzgados de la niñez y adolescencia o a la trabajadora social, que también presta servicios relacionados con la administración de justicia en materia penal. Entonces, estos funcionarios también están dentro del ámbito de la aplicación del régimen disciplinario. Asimismo, tenemos al personal de apoyo de las salas del Tribunal Supremo y del Tribunal Agroambiental. Con ello, hubiéramos concluido esta primera parte en cuanto a lo que se refiere al régimen disciplinario y la presentación de denuncias, así como las faltas disciplinarias. ¡Gracias!